La seleccionada nacional en levantamiento de pesas Daphne Guillén Vázquez brilló en la tarina internacional ganando dos medallas de oro en envión y en el total de la división de los 59 kilogramos, esto en el campeonato mundial de la disciplina en Era Clon Grecia. La sonorense realizó un levantamiento perfecto que le valió el primer lugar en envión, pues en su tercer intento logró un registro de 114 kilos, mientras que en el total de los 59 kilos cerró competencia con marca de 203 kilogramos. En el arranque fue cuarta con un resultado de 89 kilos. La mexicana que en 2019 logró el subcampeonato mundial sub-17 en Las Vegas fue escoltada por la de Estados Unidos Katherine Steff y la colombiana Karen Tatiana Mosquera, que finalizaron en el segundo y tercer lugar respectivamente de dicha división. Darvin Ariel Pech finalizó su competencia en los 67 kilogramos en el octavo peldaño al sumar 270 kilos en total, producto de 120 kilos en arranque 650 kilos en envión RTQ.